¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el actual monarca de la Fórmula 1, el corredor británico Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton explica cuándo va a considerar dejar la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el automovilista británico sigue disfrutando cada vez que se sube a una máquina de Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno con sus 36 años de edad Lewis Hamilton suma un total de 7 títulos mundiales dentro de la Fórmula 1 y a pesar de que muchos rumores apuntan a que no podría continuar dentro de la categoría el mismísimo piloto británico explicó recientemente cuándo va a empezar a considerar que es momento de partir de la Fórmula 1 bueno, con su renovación para esta temporada aún en el aire parece que todos los caminos llevan al mismo destino y es en nosotros que la continuidad las palabras recientes de su jefe de equipo, Toto Wolf, así lo respaldaban y vista estas últimas declaraciones de parte de Hamilton parece ser que el corredor inglés piensa lo mismo bueno, y estas fueron las palabras del piloto británico para el podcast del medio Fórmula Suces de CrowdStrike bueno, que conocemos CrowdStrike es un medio de comunicación y dice así para mí personalmente todos estamos luchando con algo tienes que encontrar lo que realmente te apasiona y lo que te encanta hacer personalmente en mi viaje hubo un punto en el que esa búsqueda se puso demasiado seria bueno, para el automovilista británico lo más importante es saber y poder disfrutar de lo que está trabajando cada día de tu vida y esto fue lo que él dijo solo tenemos una vida y tienes que disfrutar lo que estás haciendo tienes que encontrar felicidad todos los días en lo que estás haciendo y creo que ha sido importante para mí poder vivir el momento bueno, por este mismo motivo Hamilton también explicó el motivo del que todavía lo impulsa a seguir compitiendo de la máxima categoría y esto fue lo que él dijo bueno, la Fórmula 1 es un sitio muy competitivo pero cuando entro en el monoplace y bajo la visera el equipo arranca el coche y salgo del garage tengo la mayor de las sonrisas y todavía la mantengo después de todos estos años y por último, el piloto inglés reconoció que si alguna vez siente que esta sensación desaparece él va a ser el instante en el que va en el que va en el que va a tener que planteársela a Dios y esto fue lo que dijo si algún día veo que esto ya no sucede dejo de sonreír o simplemente ya no disfruto entonces será el momento en el que considere no seguir adelante bueno, además yo sigo con mi apoyo hacia Hamilton para este año, para que obtenga su octavo título y sea el primero que supere los y sea el primero que supere los los siete campeonatos mundiales de mi favorito a toda la infancia Michael Schumacher o Chumi y bueno, y además para terminar esta grabación quiero responder esta encuesta que dice Caran Driver España la cual dice así ¿estará Hamilton oficialmente en la parrilla 2021? yo opino que sí y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao